y el cambio medioambiental en el contexto de desarrollo sostenible. Aplica tanto métodos experimentales de campo como modelos informáticos para evaluar y predecir el impacto de las actividades humanas en el ciclo del agua. Tiene un interés específico en la aplicación de métodos novedosos, incluyendo la ciencia ciudadana y el monitoreo participativo. Bueno, y para agregar en mi parte, particularmente, hemos trabajado ya muchos años juntos y en realidad puedo confirmar que Bauta está acá en los Andes, posicionado en diferentes países con diferentes institutos y diferentes proyectos. Hace muchos años, tiene mucha experiencia y es un gusto tenerlo hoy acá, que tiene el tiempo de presentar. Así que muchas gracias y Bauta, por favor, adelante solo un último comentario para todo el público. Mientras que están escuchando la charla, que durará hasta 40 minutos aproximadamente, pueden poner sus comentarios en el chat o usar la función acá del webinar, que es preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante, Bauta. Muchísimas gracias, Fabián, por tan amable presentación y obviamente también por la oportunidad de presentar trabajo, investigaciones que hemos implementado en mi grupo en Londres, pero con la colaboración de varios institutos y entidades peruanas. Y como escuchan, mi primer idioma no es el español, pero a través de muchos años colaborando con contrapartes en los Andes y he aprendido ya algunas palabras. Pero obviamente, si cualquier aspecto no está claro, por favor, no inciten en hacer preguntas por el chat y con mucho gusto intentaré declarificar. Como Fabián ya mencionó, mi nombre es Bauta Bauta, soy profesor de ideología y recursos hídricos en Imperial College London. Como dice el nombre, es una universidad que está basada en la ciudad de Londres, en el Reino Unido. Y durante los siguientes veinticinco, cuarenta minutos, les quiero presentar algunas investigaciones que hemos hecho, muchos de los cuales han implementado en Sudamérica, los Andes en particular, enfocándose en el tema de la seguridad hídrica global. En lo que eso significa, voy a intentar presentar o explicar un poco más de detalle brevemente. Pero primero, presentar no solo a mi persona, pero también al grupo, que represento, porque en verdad estamos con mucha gente en la oficina, estudiantes de Ph.D., de maestría, investigadores postdoctorales, y un grupo muy diverso y muy interdisciplinario, intentando de explorar lo que llamamos la interfaz entre tres diferentes temas, lo cual es primero los procesos hidrológicos, digamos los procesos físicos ocurriendo en la superficie de la Tierra que determinan el ciclo hidrológico terrestre. Pero también muchos de nosotros somos ingenieros y nos interesa no solo entender y cuantificar los procesos naturales, pero también pensar en cómo podemos usar ese conocimiento para informar mejor el manejo de los recursos hídricos para el beneficio de la gente que vive en la cuenca hidrográfica, tanto como el medio ambiente más en general. Y como pueden ver en el mapa, allá que muestra algunos de los proyectos que recientemente hemos implementado, tenemos un interés en particular en la zona tropical y las zonas donde la gestión de los recursos naturales intersecta con el desarrollo sostenible. Entonces, eso es, digamos, el tercer eje de nuestra investigación. Y aquí abajo pueden ver algunas fotos de miembros, tanto como ex-miembros de mi grupo. Como dije, muchos son ingenieros, pero también otras disciplinas, de, por ejemplo, geografía, hasta gente con un interés y capacidad en ciencias sociales para mirar más el aspecto humano y de desarrollo en el grupo. Y con este grupo buscamos casos, lugares donde podemos investigar cómo la ciencia puede apoyar a un mejor desarrollo sostenible en diferentes regiones del mundo y con un enfoque específico en cómo el tema de agua puede ayudar a apoyar a este desarrollo. Y usamos el tema de la seguridad hídrica como enfoque, como objetivo o punto de entrada. Y aunque estamos basados en el otro lado del mundo, hasta en mis clases para los estudiantes, me gusta mucho mostrar o usar el caso de los Andes como un tema o un ejemplo para mostrar la complejidad y la interdisciplinaridad de ese concepto de seguridad hídrica. Obviamente tiene que ver con la disponibilidad de agua. Todos necesitamos agua para vivir, para beber, pero también para muchos otros servicios que usamos en la vida diaria. Por otro lado, el agua también es un riesgo. Queremos tener suficiente agua. Obviamente, si no tenemos suficiente tiempos de sequía, agua de insuficiente calidad, eso nos puede perjudicar la calidad de vida. Pero también teniendo demasiado agua, en el caso de inundaciones, por ejemplo, nos pone en riesgo. Encontrar y manejar el ciclo hidrológico terrestre para optimizar la disponibilidad y minimizar los riesgos de agua es sumamente importante. Y es un reto, especialmente en zonas geográficas de alta complejidad, como son los Andes. Hasta la tasa de lluvia, por ejemplo, es muy variable. Muchos de ustedes realmente están basados en la ciudad de Lima, que es una de las ciudades desérticas más grandes del mundo. Entonces, es una ciudad que a nivel diario, cada día está enfrentado con el reto de asegurar suficiente agua para sus habitantes. Y esa agua viene de las montañas, donde hay varios procesos que determinan la disponibilidad de agua. Hasta los cumbres más altos hay los gaseares, que son un almacén importante de agua, que lo reciben de la nieve, de la precipitación, y lo liberan a través del proceso de derretimiento de una manera constante para asegurar suficiente agua en los ríos. Pero muchos otros procesos son igual de importancia. Pensamos, por ejemplo, en los bofedales o los humedales, que también son almacenamiento muy grande de agua en el paisaje. Tanto como agua subterránea, laderas, y todos esos procesos en conjunto, juntamente determinan la disponibilidad de agua. Por ejemplo, los caudales de base durante la temporada seca del año. Y obviamente eso significa que también cualquier intervención en dichos procesos afectará la tasa de agua disponible. Pensamos, por ejemplo, en el derretimiento de los gaseares por el cambio climático, pero pensamos también en muchos otros tipos de intervenciones que se hacen en el paisaje. De el cultivo o la ganadería, diferentes tipos de agricultura, tanto como otras intervenciones, otras actividades industriales. Obviamente esas actividades existen porque también brinden beneficios. La agricultura es obviamente necesario para sostener la vida de las montañas, la producción de frutas, vegetales, tanto como carne. Y los procesos industriales como la minería, obviamente también son importantes para apoyar el desarrollo económico del país. Entonces estamos en un paisaje que de punto de vista natural es sumamente complejo en términos de los procesos que ocurren allá, tanto como las actividades humanas que ocurren y que apoyan o soportan el desarrollo, tanto como la gente que vive en la alta montaña, las comunidades, como aquí por ejemplo en la foto de la comunidad de Huamantanga, en las cabeceras de las cuencas que brinden agua para las ciudades, tanto como la gente que vive más abajo como la ciudad de Lima misma. Entonces el reto de manejar ese paisaje es justamente buscar ese balance y optimizar los diferentes beneficios que nos brinda el paisaje hidrológico, tanto como los demás, ambos para los que viven arriba, tanto como los que viven abajo. Y muchas veces hay cierto balance entre los beneficios de arriba, tanto como de abajo. Por ejemplo, un ejemplo de la forestería, forestación, por ejemplo, con especies exóticos como el pino, es importante para la generación de leña y madera que se usa, por ejemplo, para cocinar, pero esos árboles también consumen agua, lo que significa que menos agua estará disponible, aguas abajo para el consumo de agua. Entonces es un ejemplo de lo que llamamos servicios ecosistémicos compitiendo. No podemos, tenemos que escoger entre uno u otro, pero es muy difícil buscar dónde está ese balance. Y eso es realmente el tipo de problemas, de preguntas que nos interesa desde el punto de vista científico, cómo manejamos el paisaje para justamente optimizar esos balances y esas necesidades de toda la gente, tanto como la naturaleza que ocurre en la cuenca. Y como ya mencioné, eso es un reto en una zona como la zona andina, justo por la heterogeneidad y la complejidad y diversidad de los sistemas, de los ecosistemas, de los gaseares arriba, tanto como los bosques de neblina, los diferentes sistemas agroecológicos, hasta sistemas desérticos en muchos lugares, especialmente en la costa y la parte sur del país de Perú, tanto como los diferentes tipos de actividades humanas que ocurren en esa cuenca. Entonces, como científicos, lo que hacemos para entender y manejar esa complejidad es buscar o generar lo que llamamos un marco teórico, un marco conceptual que nos permite pensar y estructurar nuestro pensamiento sobre ese sistema. Y como ya mencioné, básicamente estamos pensando en términos de intervenciones. Tenemos esa entidad espacial que es la cuenca hidrográfica, donde los procesos naturales interactúan y generan cierta disponibilidad hídrica, tanto como otros servicios ecosistémicos, pero como entidades humanas interactúa, interactuamos con esos procesos de una manera que altera los procesos. Y obviamente lo que estamos buscando es optimizar ese conjunto, ese portafolio, como a veces decimos, de los diferentes servicios, los diferentes beneficios que genera ese sistema natural. Por ejemplo, sembrando papas, nos da el beneficio de tener luego la cosecha de papas para poder comer. Eso es uno de un gran rango de tipos de intervenciones, de actividades humanas que ocurren en la cuenca, pero también obviamente generan sus beneficios, pero muchas veces también van a generar lo que llamamos desbeneficios o desventajas potenciales, efectos secundarios, tal vez, por ejemplo, más agua arriba o en el lugar mismo. Si abrimos el paisaje para sembrar pinos, tenemos que remover la vegetación original y eso, por ejemplo, puede reducir la biodiversidad del paisaje. Es otro ejemplo de un balance entre diferentes tipos de servicios. Y obviamente la idea es intentar encontrar cuál es el manejo, el conjunto de actividades que implementamos en esta cuenca para optimizar ese portafolio de servicios ecosistémicos. Y eso es la pregunta, o ese óptimo del conjunto de beneficios, también dependerá del tiempo. Una cuenca hidrográfica es un sistema dinámico que continuamente cambia, por ejemplo, aumenta la densidad poblacional. Eso tendrá su impacto sobre las necesidades de la gente que vive en esta cuenca. Pero también hay otras, como llamamos, condiciones de contorno, otros aspectos que cambian. Uno de los cuales es, por ejemplo, el cambio climático, que efectúa cambios en la cuenca, por ejemplo, cambios de la tasa de precipitación, derretimiento de los gaseares. Entonces, esos son cambios exteriores de la cuenca, pero que también tenemos que tomar en cuenta si manejamos esa cuenca para, por ejemplo, anticipar el impacto negativo del derretimiento de los gaseares en la disponibilidad hídrica. Eso es lo que llamamos la gestión adaptativa, la gestión flexible que anticipa esos futuros cambios y piensa en implementaciones, cambios en la gestión que pueden anticipar y manejar esos cambios internos, tanto como externos. Entonces, como ingeniero de recursos hídricos, pensamos en el manejo de cuenca para llegar a ese óptimo conjunto de servicios ecosistémicos que apoya al desarrollo sostenible. Y en nuestra caja de herramientas del ingeniero tenemos muchos diferentes tipos de herramientas. Algunos llamamos infraestructura gris y eso es probablemente el tipo de intervenciones que piensan primero si están pensando en, por ejemplo, aumentar la disponibilidad hídrica. Una intervención que podemos hacer en la cuenca es, por ejemplo, construir un reservorio con hormigón, con piedras, para aumentar el almacenamiento artificial en la cuenca y así asegurar que tenemos más agua durante la temporada seca, cuando, por ejemplo, el caudal en el río es menor. Entonces, es un tipo de intervención, parte de lo que llamamos la infraestructura gris, porque está muy basado en el uso de cemento, de infraestructura, de construcción. Canales, por ejemplo, y otros forman también parte de este tipo de implementaciones o de intervenciones. Y esos tipos de intervenciones han obviamente funcionado muy bien durante mucho tiempo en la historia. Y, de hecho, pensando en, por ejemplo, el sistema de almacenamiento o de provisión de agua para la ciudad de Lima, también incluye varios reservorios en las cabeceras de las cuencas que brindan agua para la ciudad. Pero esas intervenciones no son ideal y uno de los problemas que enfrentamos con ese tipo de intervenciones es lo del cambio climático. Porque, evidentemente, si uno construye o diseña un reservorio y una represa, obviamente esa represa existirá durante varias décadas, 30, 40, 50 años. Y, obviamente, si lo diseñamos, tenemos que saber cómo estará la situación, la necesidad de almacenamiento en 50 años, tanto como la disponibilidad de agua. Y eso nos requiere hacer predicciones de dichos factores. Y la necesidad de agua, obviamente, va cambiando mientras que una ciudad como Lima crece. Y podemos hacer predicciones que no serán exactas, pero, típicamente, tenemos una buena idea de cómo cambia la tasa de población y cómo qué impacto tendrá sobre la necesidad de agua. Pero, al otro lado del balance, la disponibilidad hídrica, eso es mucho más difícil de predecir, especialmente en condiciones de cambio climático, que sabemos que se va a cambiar, que se va a cambiar la tasa de precipitación, la tasa de biopotranspiración, se van a reducir los gaseares, van a cambiar otros ecosistemas, pero es mucho más difícil de predecir, en términos cuantitativos, cómo será el cambio y qué impacto tendrá sobre, por ejemplo, la disponibilidad de agua. Y eso es un problema, porque esa incertidumbre perjudica el diseño de nuevos sistemas y soluciones basados en infraestructura grande como represas y reservorios. Y por esa razón, los que gestionan el mundo de la gestión, de manejo de recursos hídricos y cuencas hidrográficas, están ampliando y mirando un poco más allá que solo las soluciones tradicionales. Y una de las nuevas soluciones que se está contemplando es lo que se llama la infraestructura natural. Especialmente en el Perú, a través de programas como merece el Ministerio del Medio Ambiente, se está explorando mucho cómo complementar la infraestructura gris con otros tipos de intervenciones que usan más sistemas naturales como los humedales, como el suelo natural mismo para almacenar agua y ayudar a aumentar la disponibilidad de hídrico. Y la gran ventaja de este tipo de implementaciones o intervenciones basadas en la naturaleza es que son mucho más flexibles frente al cambio climático. Pero también tienen sus retos, especialmente el hecho que conocemos mucho menos los procesos que determinan y controlan esos sistemas y que también son mucho más difíciles de controlar. Entonces, la integración de infraestructura natural y esos nuevos tipos de manejo de cuencas en la gestión de cuencas sigue siendo un reto científico tanto como operacional. Y aquí algunos ejemplos de ese tipo de intervenciones que se llama infraestructura natural o tal vez también ahora se habla más de lo que llamamos soluciones basadas en la naturaleza que puede ser tan sencillo como conservar una cuenca. Porque con la conservación típicamente una cuenca en estado natural con buena vegetación, con buenos suelos, con buenos humedales suele almacenar mucho más agua que una cuenca intervenida y por ende también generar por ejemplo un flujo de base en los ríos más altos. Entonces, conservación es un tipo de o un ejemplo de una solución basada en la naturaleza. Pero muchas veces una cuenca ya está alterada de décadas o cientos de años de actividad humana y en este caso conservación no es necesariamente la mejor manera de aumentar los recursos hídricos. Entonces, en este caso hay que implementar aspectos más activos como la restauración. Por ejemplo, si los bofedales ya están degradados hay que hacer más que simplemente conservar hay que reconstruir esos bofedales para que almacenen el agua y brindan agua de buena calidad. O la agricultura sostenible también es un ejemplo de cómo se interviene en la cuenca para generar múltiples beneficios. Obviamente la producción agrícola en este caso es un beneficio pero si uno lo hace a través de andenes y conservación de suelo también aumenta la infiltración de agua en el suelo y por ende recarga los acuíferos y genera también un beneficio hidrológico. Entonces, otro ejemplo de una intervención que puede brindar múltiples beneficios. Y otro ejemplo que me gustaría destacar es lo de la práctica del mamanteo que de hecho es lo que llamamos una práctica ancestral que desde décadas y cientos de años ya se ha implementado en los Andes y que es un ejemplo de lo que llamamos también una práctica de siembra y cosecha de agua. Y esta práctica consiste en un canal que divierte el agua de una quebrada natural como se ven aquí un canal de diversión que luego a vez de usar el agua directamente lo deja en un pendiente en la montaña que lo deja allá para que infiltre y migre por el pendiente y la gravedad hasta más aguas abajo del pendiente donde aumenta o brinda agua a los mananciales naturales. Y así se aumenta la disponibilidad de agua en estos mananciales y cochas y reservorios naturales pero dado que ese tiempo de residencia en el pendiente es de varios días hasta varias semanas o meses se puede desviar el agua durante la temporada húmeda y tener el agua disponible durante la temporada seca. Es una manera de almacenar el agua en el sistema natural en este caso el pendiente de la cuenca para hacerlo disponible durante el momento que se necesita el agua más es decir la temporada seca. Entonces es también un ejemplo de una intervención basada en la naturaleza porque usa los procesos naturales aquí en el almacenamiento de los pendientes para generar el beneficio de disponibilidad hídrica. Y de hecho es una parte o es parte de sistemas que han sido usados no solo en los Andes pero si uno mira también en todo el mundo hay muchas de esas estrategias que llamamos ancestrales para aumentar la seguridad hídrica. Por ejemplo en el Medio Oriente hay sistemas que se llaman canas también en Isla de Pascua esos estatus que seguramente conocen han sido aprobados que tienen que ver también con el manejo de diaba o hasta en Europa también estos sistemas de carreos en España son muy parecidos al mamanteo de una manera de siembra y cosecha de agua para mostrar que los métodos o las soluciones basadas en la naturaleza han sido aplicadas durante muchos años en varios lugares del mundo y eso tiene mucho potencial para complementar y ser reintroducido como manera de aumentar la disponibilidad hídrica pero como científicos nos interesa pensar en cómo la ciencia puede ayudar a esa implementación de diferentes tipos de herramientas y buscar qué conjunto de herramientas es mejor dentro de un contexto local de necesidades de desarrollo sostenible y entonces pensamos la idea es que la evidencia científica nos puede ayudar a diseñar esa combinación de intervenciones y aquí también para estructurar nuestro pensamiento científico desarrollamos un pequeño marco conceptual que nos ayuda a pensar qué es la ciencia que necesitamos para apoyar ese proceso de manejo de cuencas e introducción de diferentes tipos de intervenciones y eso tiene mucho que ver con la manera que se genera la evidencia científica que básicamente tiene tres etapas la primera etapa es la identificación de necesidades y prioridades qué es lo que necesitamos saber por ejemplo en términos de flujos cuantificación de flujos cuantificación de los procesos hidrológicos y una vez que sabemos la necesidad de conocimiento podemos empezar a colectar datos las ciencias naturales especialmente requieren la observación la cuantificación de los procesos a través de mediciones y colección de datos pero eso obviamente no es suficiente luego tenemos que ver cómo podemos extraer el conocimiento de esos datos crudos por ejemplo obviamente mirando los datos que salen de un biómetro que mide la precipitación así mismo no nos van a decir nada de cómo mejor manejar una cuenca tenemos que procesar esos datos y entender y ver cómo sacamos ese conocimiento eso es un procesamiento que puede ser por ejemplo un procesamiento estadístico pero también puede involucrar modelos computacionales para por ejemplo extrapolar la observación de un punto en el paisaje a todo el paisaje para entender la disponibilidad hídrica o la entrada de agua por ejemplo a la cuenca que determina el coral en los ríos entonces son los tres etapas digamos que necesitamos para generar conocimiento evidencia que nos permite tomar mejores decisiones sobre el manejo de las cuencas y en los siguientes slides quiero mostrarles simplemente algunos esfuerzos que hemos hecho con mi grupo tanto como nuestros contrapartes en Perú y otros países para mejorar ese proceso y generar la evidencia que nos permite manejar las cuencas hidrográficas de mejor manera primer aspecto el primer reto que típicamente encontramos es que en zonas de montaña en los Andes específicamente que contamos con muy pocos datos simplemente porque históricamente no se ha implementado muchos muchos instrumentos pero también justamente por la complejidad del paisaje si instalamos un pluviómetro nos da muy buenos datos de un solo lugar de precipitación por ejemplo pero dado la complejidad y la variabilidad de precipitación significa que si vamos algunos kilómetros más allá puede ser que el régimen de precipitación ya es muy muy diferente entonces realmente necesitaríamos una densidad muy alta de pluviómetros para cuantificar bien esos patrones espaciales y eso obviamente cuesta no solo en recursos financieros para comprar los equipos pero también cuesta en términos de tiempo para instalar para manejar esos instrumentos aquí estamos pensando o explorando nuevas tecnologías tecnologías de bajo costo para ver si podemos construir más sensores sensores más robustos sensores que miden nuevos tipos de variables para aliviar ese problema de falta de datos y por ejemplo trabajamos en la alta montaña instalando aquí un ejemplo de un proyecto que implementamos en la cuenca de Vilcanota en el sur del país alrededor de la ciudad de Cusco para para medir el comportamiento de los bofedales altoandinos y entender mejor su contribución al caudal en los ríos y es un ejemplo de un ecosistema muy poco conocido que en el pasado se ha monitoreado y estudiado muy poco y eso nos permite generar los datos y entender mejor el comportamiento y por ejemplo hacer predicciones de cómo esos sistemas reaccionarán al cambio climático también en ríos más grandes aquí hay ejemplos ambos del país de India donde hemos hecho trabajo pero también aquí una implementación en el río Vilcanota cerca de la ciudad de Pizak de otro tipo de sensor basado en un láser que nos permite medir el nivel de río con tecnología que es mucho más barato que los sensores que actualmente están disponibles en el mercado es otro ejemplo de cómo podemos explorar nuevas tecnologías para reducir el costo y el esfuerzo de hacer de tomar mediciones hidrológicas otro ejemplo en otro lugar del mundo en este caso en África donde el tema de la sequía es mucho más importante pues aquí estamos usando esa misma tecnología para medir pozos de agua subterránea como pueden ver aquí que nos permiten cuantificar la disponibilidad de agua y mejorar sistemas de pronóstico de sequía justamente en este momento tanto en África como en Europa el tema de los sequías está muy relevante porque recién entramos en un estado de sequía oficial en muchas regiones de Europa incluyendo en Inglaterra y otro experimento o iniciativa que me gustaría mencionar es los de IMEA en el sentido que no solo investigamos nuevas tecnologías pero también nuevos métodos para crear vínculos y colaboraciones para mejorar la disponibilidad de datos en este caso IMEA que se llama o que es una iniciativa para el monitorio hidroecológico de ecosistemas andinos es una red de práctica de varios socios académicos tanto como ONGs y gubernamentales que han juntado esfuerzos para hacer monitoreo de ecosistemas alto andinos y otra vez generar datos que nos permiten manejar mejor esos ecosistemas y aquí algunos ejemplos o resultados de esta red que ahora cuenta con más de 50 cuencas monitoreadas en términos hidrológicos precipitación caudal y a veces hidrotranspiración también y no tengo mucho tiempo para ir en detalle pero el objetivo de la red IMEA es sobre todo intentar entender el impacto de diferentes tipos de uso de suelo en las cuencas por ende que hicimos un análisis por ejemplo para cuantificar el impacto de diferentes tipos de uso cultivos de ganadería y forestación en diferentes cuencas en los países de Ecuador Perú Colombia y hasta más allá en los Andes es una manera de cortar esfuerzos y así concretamente aliviar un poco la escasez de datos que encontramos en zonas y regiones como los Andes entonces datos muy importante sin eso realmente no hay mucho que podemos hacer de punto de vista científico pero los datos no es suficiente porque obviamente una cosa es ver qué pasa si por ejemplo se cultiva una cuenca obviamente en el tema de manejo queremos anticipar queremos evaluar diferentes opciones de intervenciones antes de de implementar antes de de tomar una decisión y para eso nos nos sirven los modelos hidrológicos que son modelos computacionales que nos permiten hacer predicciones nos permiten evaluar escenarios de antes de que se hayan implementados incluyendo por ejemplo hacer predicciones del impacto de cambio climático que ocurrirá en el futuro que no podemos medir hasta que es demasiado tarde los modelos nos permiten hacer predicciones para anticipar por ejemplo cambios en la disponibilidad hídrica y aquí hay un ejemplo de un modelo hidrológico de los bofedales altoandinos que implementamos en base a las mediciones que mostré en mi slide anterior entonces son modelos que nos permiten hacer justamente estas predicciones en el futuro pero no es suficiente modelar solo la hidrología también la gente es muy importante y juega un rol importante en la cuenca entonces también diseñamos y desarrollamos modelos que llamamos modelos del sistema socio-hidrológico que incluyen la hidrología los procesos naturales pero también el comportamiento de la gente y cómo va cambiando por ejemplo su uso de agua y otros servicios ecosistémicos en la cuenca y aquí un ejemplo lo que llamamos un modelo del sistema socio-hidrológico en este caso el sistema de Lima lo que llamamos Chirilú las tres cuencas Chirón Lurín y Rímac que brindan agua para la ciudad pero que también brindan servicios ecosistémicos a las poblaciones que viven en la montaña misma para justamente poder entender ese balance ese equilibrio entre los servicios ecosistémicos de alta montaña para las comunidades locales tanto como la ciudad aguas abajo y el tercer aspecto que es muy importante en este proceso es la interacción la colaboración con todos los socios los contrapartes involucrados en el manejo de agua que al final nos interesa a todos entonces tenemos que llegar a lo que llamamos una gobernanza inclusiva de los recursos hídricos intentar fomentar la inclusividad de los diferentes actores tanto gubernamentales pero también las comunidades los voluntarios los ONGs y entonces mucho trabajo que hacemos en mi grupo es también entender y buscar maneras de fomentar esa inclusividad a través de eventos en la comunidad a través de maneras de difundir el conocimiento por ejemplo generando videos pero también haciendo cursos prácticos de monitoreo participativo por ejemplo comentando proyectos como la ciencia ciudadana a través de videos técnicos manuales y informes para diferentes niveles de toma de decisiones del nivel muy local a nivel internacional por ejemplo trabajamos mucho con el UNESCO y las Naciones Unidas que también tienen mucho interés en fomentar la inclusividad de la gestión de recursos hídricos y bueno para terminar otro ejemplo retomando el ejemplo del mamanteo o las amunas como dicen aquí tuvimos la suerte de trabajar con un ONG basado en Lima que se llama Condesan que es que en conjunto implementamos un experimento para cuantificar la regulación hídrica de esos sistemas de mamanteo y para luego implementar un modelo hidrológico para ver cómo qué potencial tiene para complementar la infraestructura gris ya existente en la cuenca para hacer el sistema más resiliente al cambio climático y los cambios en el futuro y aquí muestra un poco el impacto el flujo natural en este caso el río Rimac tanto como cambia con infraestructura gris y aquí en verde como aumenta más la disponibilidad durante la temporada seca justamente por el almacenamiento adicional que el mamanteo puede brindar más allá que la infraestructura gris y creo que es un buen ejemplo de mostrar cómo la combinación de los dos la integración de diferentes tipos de soluciones puede resultar o ayudarnos a generar un sistema más resiliente más adaptativo pero también más eficiente que el uso de un solo tipo de intervención y bueno eso es todo para lo cual tengo tiempo espero que les interesó estoy muy dispuesto a responder cualquier pregunta que tenga y aquí en el último slide otro ejemplo de un infográfico que generamos para las comunidades y la gente de Lima para explicar cómo funciona este sistema de Amunas aquí está en inglés porque típicamente doy esta charla a un público en inglés pero también tenemos una versión en español si les interesa con mucho gusto compartiré muchas gracias y espero que les gustó muchas gracias eso fue muy interesante revelador y de hecho tenemos varias preguntas desde tres diferentes lados estamos acá en un evento híbrido estamos tanto acá en sala como pueden ver con público y estamos en Facebook Live y en Zoom entonces en todos estos ambientes hay preguntas empecemos quizá con una pregunta que hizo nuestro colega Fernando González de la geografía PUC a través de Zoom respecto al enfoque de estudio de sistemas complejos llamado como Ridge to Reef desde la cresta de las montañas a los arrecifos que aborda las conexiones de los sistemas terrestres con los marinos ahí en donde existen arrecifos ¿has considerado alguna vez su aplicabilidad al caso andino-pacífico en general ¿piensas mucho en el océano en tus investigaciones sobre sistemas hídricos? Es una muy buena pregunta creo que la respuesta corta es lamentablemente no hemos tenido la oportunidad de realmente extender nuestro análisis a los ecosistemas marinos dicho eso sí muy de acuerdo que es importante tomarlos en cuenta creo que otra vez Perú es un muy buen ejemplo donde el régimen de los ríos que entran al pacífico tiene un impacto muy fuerte en el desarrollo y en la sostenibilidad de ecosistemas marinas especialmente esos que se encuentran en el borde entre el límite entre agua dulce y agua salada donde diferentes tipos de mariscos y especies marinos crecen y están presentes entonces verdad eso sería muy interesante extender ese análisis incluyendo esos ecosistemas marinos y especialmente también los servicios ecosistémicos que brindan para las poblaciones que viven en en esa región porque al final una de las preguntas más importantes de mirar todo el sistema es justamente ver cómo actividades en una parte de la cuenca por ejemplo aguas arriba de la cuenca afectan los servicios ecosistémicos más aguas abajo como dicen en inglés los upstream downstream linkages en la cuenca y obviamente eso extiende más downstream a los ecosistemas marinos que justamente son bien únicos e importantes en la costa peruana lamentablemente hasta ahora no hemos tenido esa oportunidad muy bien por otro lado Marcelo Bueno de la UNSAC en Cusco y también nuestro colega director Raju pregunta ¿cómo podemos empezar a entender la heterogeneidad del ambiente para planificar medidas de intervención respecto a la seguridad hídrica? ¿qué rol tendrían los modelos de superficie como jungles o hydroblocks y cómo afrontar la falta de datos hidrológicos? Marcelo manda un saludo La pregunta del millón lo que llamamos el escalamiento espacial tanto como temporal sigue siendo una de las preguntas fundamentales de la ciencia hidrológica como dicen en inglés hay una publicación muy importante de los años 90 de Siva Sivapalan y Gunther Blasho que ya menciona el reto de ese escalamiento lamentablemente 25 años más tarde seguimos peleándonos de mi punto de vista creo que la única manera de resolver es medir y la gran ventaja es que estos días ya tenemos muchas diferentes fuentes de datos que nos permiten armar un pecabezas y creo que una revolución muy importante ha sido lo de sensores remotos y especialmente imágenes satelitales que realmente ya nos nos ayudan a cuantificar esos patrones espaciales de por ejemplo precipitación lamentablemente las imágenes satelitales tienen problemas de sesgo y incertidumbre entonces realmente necesitamos la combinación de sensores remotos tanto como sensores en el campo para ajustar y mejorar e integrar las diferentes fuentes de datos y eso creo que es la única manera de resolver esos gradientes y esos patrones espaciales tanto como temporales medir 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 como dirían y obviamente los modelos como JUS al final un modelo solo es tan bueno como los datos de entrada entonces los modelos nos ayudan a interpolar y extrapolar pero al final realmente la calidad de dichas interpolaciones y extrapolaciones depende muchísimo de la calidad de los datos originales entonces otra vez llegamos al tema de las mediciones y la colección de datos Gracias acá tenemos una pregunta en el público Sofía Castro Gracias Bauter por tu presentación de verdad que ha sido muy interesante y también muy provocadora en varios aspectos yo tengo dos preguntas que están organismos de retribución por servicios ecosistémicos y ahí mi pregunta es ¿cómo este tipo de programas o proyectos de intervenciones están respondiendo a las necesidades de las comunidades porque muchas veces este tipo de intervenciones tienen una manera digamos desde arriba hacia abajo entonces esa es un poco mi preocupación y otra pregunta relacionada con las formas de gobierno del agua es como en el caso peruano por ejemplo podemos tener una gobernanza policéntrica hídrica si más bien la gestión del agua es más bien una gobernanza más multinivel y centralizada sí muy de acuerdo con los retos y los problemas que indica y sí creo que sigue siendo un reto de cómo implementamos una gobernanza que toma en cuenta las necesidades a nivel local y genera la evidencia que nos permite hacer eso y obviamente en este momento no hay digamos una solución final obviamente es fácil de punto de vista científico decir a los los tomadores de decisiones y los políticos tienen que conversar con las comunidades tienen que tomar en cuenta las necesidades de las comunidades y sí es cierto que los políticos tienen la responsabilidad de tomar en cuenta esas necesidades al otro lado como científicos también intentamos no solo criticar pero buscar soluciones para fomentar y ayudar ese manejo que llamamos bottom up desde el lugar digamos desde la escala pequeña y aquí estamos explorando aspectos como la ciencia ciudadana el monitoreo participativo para justamente generar la evidencia y los datos que permiten mejor mostrar el impacto o la falta de impacto de ciertos tipos de intervenciones a ese nivel local y eso esperemos que por lo menos es un primer paso para aumentar la transparencia y generar la evidencia que nos permite mostrar tal vez esta intervención no beneficia suficiente a las comunidades locales más bien beneficia demasiado a la ciudad no es un buen balance tenemos que buscar una intervención que genera un mejor balance de servicios ecosistémicos entonces creo que la ciencia como parte de generar la evidencia cuantificar y aumentar la transparencia de la evidencia también creo que tiene un rol a jugar muy importante y lo de la gobernanza policéntrica no tuve tiempo de elaborar mucho pero hemos tenido la suerte de trabajar con expertos en ciencias sociales para desarrollar más la teoría de la gobernanza policéntrica que nos permite pensar en cómo integrar esos diferentes niveles de toma de decisiones de una manera balanceada en la cuenca hidrográfica creo que aquí tampoco tenemos la solución pero que si está avanzando la ciencia en poder mostrar la importancia de asegurar que se escuchan digamos todas las voces de los diferentes contrapartes incluyendo el nivel local creo que hay mucho potencial pero al mismo tiempo hay mucho trabajo que hacer para realmente llegar a una gobernanza balanceada e inclusiva gracias tenemos al menos cuatro preguntas más vamos a ver con el tiempo quizá algo puntual una pregunta es de Carlos Moreano muy buena presentación mi pregunta es si hay alguna experiencia respecto a estudios de biodiversidad funcional relacionado con los recursos hídricos sí debe haber pero no soy la persona más adecuada para contestar en el sentido que no soy ecólogo pero sí trabajamos con ecólogos en muchos temas por ejemplo la biodiversidad de Bolferales como también un servicio ecosistémico entonces sí estoy convencido que deban haber estudios pero lamentablemente en este momento no puedo decir de memoria dónde y cuántos gracias otra pregunta de Julio Odoñez ¿cómo transformar estos aspectos conceptuales en algo rutinario y cotidiano dentro de la sociedad para avanzar más rápido en la tarea de sostener los ecosistemas y lograr los objetivos de desarrollo sostenible? Sí muy buena pregunta y sí estoy consciente que mi presentación tal vez era un poco muy conceptual teórico pero sí intentamos también desarrollar herramientas específicas que ayudan y que apoyan al manejo de las cuencas por ejemplo los sensores que mencioné hemos desarrollado sensores robustos que ahora se está implementando en varios lugares en el Perú por ejemplo trabajamos con CENAMI para explorar y probar la robustez y la calidad de estos sensores y ayudamos a integrar esos sensores en el mundo operacional digamos pero también otros productos o herramientas son los los videos que generamos para explicar ciertos aspectos hidrológicos el funcionamiento de diferentes sensores y el valor de diferentes tipos de datos tanto como los modelos también allá intentamos ayudar a la adopción de nuevos modelos hidrológicos en el mundo operacional la interacción el intercambio entre científicos y expertos operacionales es sumamente importante y como grupo de investigación intentamos de participar lo más que podemos en este tipo de interacciones capacitación y otras actividades gracias tengo dos preguntas más acá una es de Pedro Kawana nuestro colega del proyecto Raju también ¿en qué medida los resultados satisfactorios en infraestructura natural a nivel internacional pueden extrapolarse a un contexto local muy buena pregunta pero también muy muy difícil pero de hecho por ejemplo en un proyecto que estamos involucrados financiado por el USAID que se llama infraestructura natural para la seguridad hídrica este proyecto justamente ha generado varias publicaciones en lo cual revisaron la literatura científico a nivel internacional sobre infraestructura natural para resumir sintetizar y también interpretar en el contexto peruano obviamente depende mucho del tipo de ecosistema del tipo de intervención algunas experiencias del extranjero si son aplicables para el Perú otros no pero si están interesados en este tema les recomiendo revisar esas publicaciones del proyecto y necesidades como dicen financiado por USAID y una última pregunta que tengo acá de nuestro colega Fernando González ¿conoces el artículo del historiador ambiental alienista Mark Kerry sobre o se llama Glaciers Gender and Science que discute la exclusión de la perspectiva de las científicas glaciólogas en la disciplina además de la visión de las personas que han vivido junto a las glaciares posibles ¿existe un problema similar en tu campo subdisciplinar? Es una pregunta sobre brechas de género Sí, estoy familiarizado con el trabajo de Kerry y varios otros que han trabajado sobre todo en la región de Guaraz y el río Santa El tema de género y derechos obviamente es sumamente importante en el tema de agua pensamos nada más en por ejemplo la problemática de la minería su impacto sobre el ciclo hidrológico y el riesgo de contaminación y otros y otros riesgos y también en muchos otros otros temas de manejo hidrológico y manejo de cuencas donde inevitablemente cualquier intervención brinda beneficios para ciertas personas ciertos actores pero la gran mayoría de intervenciones también generan desbeneficios o reducen otros tipos de beneficios entonces en la intervención de cuencas siempre es sumamente importante antes de o en el diseño de una implementación antes de implementar de evaluar muy detalladamente quién beneficia y cómo afecta la distribución de los servicios ecosistémicos y los beneficios sobre todos los que benefician o los que están afectados y allá obviamente todo el tema de género todo el tema de distribución equitable es sumamente importante y obviamente ser como ingeniero no es mi experiencia pero sí intentamos de trabajar lo más que podemos con expertos en esos temas de punto de vista interdisciplinaria para estar por lo menos consciente del impacto social de cualquier intervención que recomendamos o que estudiamos muchas gracias creo que terminó nuestro tiempo y también tu tiempo tienes que seguir porque recién llegaste también del Perú al Reino Unido entonces seguramente mucho trabajo acumulado así que una vez más muchas gracias por tu tiempo fue muy interesante lo cual también se ve por todas las preguntas y un total de más o menos 45 participantes que tuvimos acá entre Zoom presencialmente y Facebook Live muy bien muchas gracias Walter muchas gracias a todos ustedes gracias y solamente para dar el panorama seguimos con el ciclo de conferencias en un mes entonces la próxima charla será el 29 de septiembre otra vez el último jueves del mes sobre resiliencia frente al cambio climático desde el sur global a cargo de la doctora Anaí Burquiza de la Universidad de Chile estén atentos a los avisos en Facebook y por correo que mandamos gracias nos vemos gracias a todos gracias gracias